Gracias por seguirme, gracias por darle a like No te vayas, te necesito, you are my life, you are my life Gracias por seguirme, gracias por darle a like Todos somos un equipo, you are my life, you are my life Hola gente de Youtube, hoy os traigo un nuevo video en el que hoy Primero os voy a enseñar mi libro, todo sobre mi Silvia Sánchez Que aquí podéis saber un montón de cosas más sobre mi, trucos, consejos, de todo Así que el link lo tenéis aquí abajo si lo queréis comprar en Amazon O si queréis ir a tiendas, pues en todas las librerías de España está Y también os quería enseñar, aquí se viene Otra cosa aquí Y es mi mochila y mi estúcho la he diseñado yo Para mí están súper bonitas Me encanta Y pues también os deja el link aquí abajo Porque seguro que alguno de vosotros todavía no tiene mochila o estúcho El que tiene ya es antiguo, del año pasado Así que si sois alguno de esos, ya sabéis, el link lo tenéis aquí abajo Para compraroslo Y bueno, ahora sí que sí os voy a decir Lo que voy a hacer hoy Ya que os gustan mucho los videos de mi pelo Sobre todo porque es muy largo Y me preguntéis muchísimos que cómo hago para tenerlo así Así que aquí os voy a enseñar mi rutina de cuidado del cabello Hoy voy a enseñar mi cuidado en casa y lo que me hacen cuando voy a la peluquería Obviamente los clips de casa los he dado días diferentes que los clips de la peluquería Porque no tiene sentido que me lave el pelo y después me vaya a la peluquería O que me vaya a la peluquería, me lo laven y después me lo lave otra vez No tiene sentido Así que aquí le he grabado días diferentes por si me veis diferente Y pues que vamos a empezar cuando estuve en casa Bueno, obviamente me he puesto el neofreno porque no voy a salir Vosotros me entendéis Bueno, yo me he dado el cabello un día sí y un día no Aunque todos los días me he duchado para lavarme el cuerpo Primero me lo enjuago Ahora me he hecho mi shampoo Que es Johnson Baby Camomila Aunque lo de Camomila en realidad no te pone rubia Lo que hace es darte más brillo Y pues a mí me encanta Así que vamos Yo siempre me lo he hecho dos veces Primero me enjuago el pelo Después me he hecho el shampoo Después me lo enjuago otra vez Después me he hecho el shampoo otra vez Y después ya me lo enjuago Y así termino Para lavármelo todavía mucho mejor Y ahora toca la mascarilla Es Pantene Máscarilla intensiva, suave y liso Como veis me esparzo la mascarilla mientras me lo desenredo Y pues ahora hay que dejarla tres minutos Que en esos tres minutos yo normalmente pues me lavo el cuerpo Mientras Pero como esto no va sobre el cuerpo pues Ahora nos vemos Ya han pasado tres minutos Y pues ahora me lo tengo que enjuagar Pero antes os quería decir una cosa que no os he dicho Y es que yo me echo la mascarilla en todo el pelo Menos en el casco para que no se quede grasa Ya he terminado y ahora lo que me pongo es esta toalla Para quitar el exceso de humedad del pelo Que mirad es muy fácil de poner Y ahora lo haces así Lo haces así Lo haces aquí en la cabeza Te pones esto por encima El botón hacia atrás A ver le doy vueltas al pelo Porque mirad Ya casi no me cabe de lo largo que lo tengo Así que lo tengo que doblar un poco Hago así, hago así Le doy vueltas Y ahora engancho Ese agumillito Al botón De atrás ¡Tachán! Bueno mis servizos Pues ahora me voy a quitar la toalla del pelo Y me voy a echar este aceite Que no trae muchísimo el pelo A mi me encanta Me lo deja genial Y pues aunque yo soy rubia natural Pues a mi me gusta ser todavía más rubia Así que me he hecho camomila Pues primero toca la camomila Que solo me lo he hecho en la raíz Y pues ahora el aceite del L'Oreal Que me lo he hecho solo en las puntas Y ya si sobra algo Pues me lo he hecho un poco en el casco Pero procuro no hacerlo Para que no se quede muy graso Lo mismo que pasa con la mascarilla Bueno pues ahora me dedico en el secador Pero solo en lo que es la cabeza Para que no se muestropee el pelo Porque lo ideal es secarlo al aire libre Y por último me desenredo el pelo Que muchos diréis ¿Por qué no lo has hecho antes de secártelo? Y es que mi pelo no se puede desenredar Cuando está mojado Entonces tengo que esperar a que se me seque Para desenredármelo Y pues yo lo que utilizo es un cepillo Y un desenredante que es reparación total Bueno pues ya hemos terminado de cuando me ducho Y pues mirad La verdad es que todavía queda por secarse Porque yo me lo seco un poquito Para podérmelo peinar Ya que no me lo puedo peinar Mojado o mojado Pero me lo dejo un poco húmedo Para que lo demás se me seque al aire libre Que es mucho mejor Para que no se me estropee el pelo Así que todavía se ve húmedo Pero mirad Se ve con muchísimo brillo ¿Veis? ¡Oh, oh! Y súper miembros Y ahora la pelo Bueno, yo aquí voy cada tres meses Y lo que me he hecho es la hidratación Ya que tengo el pelo muy estropeado Me lo habéis visto en muchos vídeos Sobre todo en los del verano Ya que es muy fino Y se me enreda muy fácil Y hacerme tantos cambios de look Porque desde que me abrí el canal Hago un cambio de look cada año Y desde esa vez que me pinté el pelo entero en casa Pues se me abrieron los poros del cabello El color no se me quitaba Vamos, se supone que duraba un mes el color Y me duró seis meses Y bueno, desde ahí siempre me he hecho la hidratación Y también, aparte de eso Me corto el pelo Que es lo que más pena me da Yo soy muy dramática cuando me cortan el pelo ¿Va en serio? Muchísimo No me gusta nada que me lo corten Pero bueno Sobre todo después del verano Me tengo que cortar más Y ya se acaba el verano Aunque esta vez va a ser la que más me van a cortar No me gusta nada cuando me cortan el pelo Pero bueno, también eso sirve para que te crezca más Para que no se quede en las puntitas estropeadas Que es peda horrible Así que bueno Aquí os dejo con el vídeo ¡Adiós! 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 Ahora hay que dejarlo reposar y después a lavarse la cabeza Y llegó la hora de cortarse Bueno, primero habrá que desenredar, ¿no? Bueno ¡Adiós! 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 Espero que os haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo este video. A mí me ha encantado enseñaros cómo me cuido el cabello. Muchos, muchos, muchos likes si queréis que haga más videos sobre mi pelo. Y... Suscribiros, dándole a like. Besitos. Suscribiros.